Hermano, me gustaría saber qué significa soñar con el arrebatamiento. Me ha sucedido más de una vez. No sé si es porque deseo estar preparada para ello o porque sería algún mensaje de Dios. Me está preguntando. Yo no tengo nada en contra de los sueños y las visiones. Yo creo que Dios puede hablar por sueños y por medio de visiones. La Biblia lo dice. En el Antiguo Testamento, el pueblo era guiado mucho más por sueños y por visiones. Más por sueños. Usted se va a Daniel y usted ve ahí los sueños de Nabucodonosor, por ejemplo, a los cuales Daniel tiene interpretación. Usted ve los sueños del faraón y usted ve que José da la interpretación. Ellos tenían el don para interpretar esos sueños. Tenían una habilidad especial que Dios le dio para interpretar sueños. Entonces la Biblia habla de sueños y que Dios habla por medio de sueños, pero mayormente en el antiguo pacto, en el pasado, en el nuevo pacto, donde ya tenemos al Espíritu Santo habitando dentro de nosotros, que nos guía a toda verdad y donde ya tenemos la palabra escrita, la completa revelación de Dios escrita. El creyente no necesita depender de sueños o visiones de la manera que lo hacía cuando no teníamos el texto escrito. Una bendición que nosotros tenemos la palabra y yo le contesto, yo le respondo aquí a Zulma y le digo en el antiguo pacto. Usted ve cómo la interpretación de sueños, mensajes por medio de profetas, etc. Para ellos era eso muy normal porque no tenían al Espíritu Santo habitando dentro del creyente, tampoco tenían la palabra escrita, ¿verdad? Pero como dije, nosotros en el nuevo pacto con la plenitud del Espíritu habitando en nosotros, fíjense que en el antiguo pacto el Espíritu Santo venía sobre un profeta, este hablaba, daba el mensaje y luego se volvía a levantar otra vez. Quiere decir que no residía en los creyentes. Nosotros tenemos algo mucho mayor que lo que tenían los mismos profetas del Antiguo Testamento en respecto a lo que es el Espíritu Santo y es que el Espíritu de Dios habita en el creyente. Yo no reposaría tanto en cuanto, no descansaría tanto en cuanto a un sueño que yo haya tenido sobre el arrebatamiento, más bien iría a ver lo que los textos bíblicos dicen sobre el arrebatamiento, ¿sí? Y yo tengo un estudio completo acá de escatología, aquí en el canal, usted lo puede encontrar y ahí debajo después le voy a poner el enlace para ese video específico donde hablo de la segunda venida de Cristo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que vivimos seremos levantados y hablo exactamente de lo que es el arrebatamiento y cómo funciona, muy diferente quizás a cómo lo enseñan los premilenialistas y pensacionalistas y yo creo que eso está muy claro, eso está aclarado en ese estudio, ahí le voy a dejar debajo el enlace. Pero quiero dejar con usted un texto y es 2 Pedro capítulo 1 verso 19 donde Pedro dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura. Yo le diría algo, Zulma, yo en lugar de depender a ver qué interpretación tendría un sueño sobre el arrebatamiento, yo me iría a estudiar lo que la palabra de Dios dice sobre el arrebatamiento. Yo creo que eso siempre es seguro, es mucho más seguro el texto escrito que cualquier otra cosa que nosotros podamos tener. Podemos tener sueños, pero muchos sueños no significan nada. A veces soñamos porque estamos impresionados con algo, porque nos acostamos pensando en algo, porque alguien nos dijo algo. A veces porque comimos muchos frijoles y se nos infló el estómago y empezamos a soñar cosas. Cuando usted se come y se acuesta a dormir, por lo regular sueña además. Entonces yo no reposaría tanto en sueños o lo que alguien me pueda dar en cuanto a interpretación de sueños y más bien reposaría en lo que la palabra de Dios dice. En este caso, sobre el arrebatamiento. Arrebatamiento, sí, sobre el arrebatamiento. Entonces yo lo que puedo hacer es instarle a que usted estudie el texto bíblico y se vaya ahí a Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 4 específicamente estudiar eso. Algo que tengo que decir sobre el arrebatamiento. Hay mucha gente que hace aplicaciones de cosas que no tienen nada que ver con el arrebatamiento y se salen del texto bíblico. Buscan figuras de cosas que pueden aparentar el arrebatamiento. Hoy en día la palabra más usada dentro de la escatología premillenialista es rapto. Y yo no tengo ningún problema con la palabra rapto. Hay traducciones donde, de hecho eso lo enseño específicamente ahí en ese video donde se traduce inclusive del griego al latín que quiere decir tomar algo de golpe o quitar algo de golpe. No tengo ningún problema con eso. Yo creo que la traducción más correcta es arrebatamiento de todas formas. Amados, acá les voy a dejar un par de videos. Es decir, un video y una lista. Yo sé que van a ser de edificación a su vida. ¿Seguimos conectados? Bendiciones de lo alto, sí.